Este CD está hecho con toda el alma para todos ustedes Así que esperamos que se lo disfruten Se lo dice Elder Dayan Díaz Elder Dayan Díaz Ay, se va a acabar tantas cosas que tienen con mi muchachita Solterito, solterito, solterito y sin problemas Y gracias le doy a quien me latimó Y voy a preguntarle a un sabio el significado de las flores Hay una disputa entre conciencia y corazón Cuando yo la tengo cerca Que la olvides, que no vuelvas a buscarla Ay, matas al tigre y le temes al cuero Tu corazoncito está ocupado, yo lo sé Ay, no quiero bocas, extrañas en mi boca Tu boquita linda es la que me provoca